Efectivamente, ayer la cotización que publica la Federación da el número que usted claramente refiere. Eso es una gran noticia para los cafeteros. Usted también lo dice, tiene en parte elementos de la subida del dólar. El café casi un noventa y tantos por ciento se exporta. Y esas son buenas noticias para 604 municipios cafeteros en donde hoy se produce el grano. Ahora, ese monto, ese precio interno quiere decir que muy seguramente el año cerrará con cerca de 12 o 13 billones de dólares en café, de 12, 13 billones de pesos en café, que es plata que va a estar rondando por las zonas cafeteras, dándole la dinámica económica, repito, a 604 municipios del país y a más de 22 departamentos en donde se cultiva el grano. Es una excelente noticia y que corresponde también, Juan Carlos, para decirlo en plata clara, una parte tiene como responsabilidad la Bolsa de Nueva York que ha venido subiendo por cuenta de la sequía y la helada en el Brasil, pero una buena parte también es la prima del café colombiano por la calidad que producen los cafeteros de nuestro país. Hoy, esa prima que tradicionalmente eran 2 y 4 centavos, hoy son 80 centavos, y eso le agrega, pues, multiplicado por el dólar, para llegar a ese número que usted mencionó, que es solamente un número de referencia, Juan Carlos, porque yo lo que escucho es que hoy el café colombiano se compra en las plazas a 2 millones y medio de pesos la carga de 125 kilos. Gerente, sin embargo, ustedes también ayer afirmaban que los insumos van a subir de precio en todo el mundo y eso también afectaría el bolsillo de los cafeteros. Y ustedes también hacían puntualmente recomendaciones, por ejemplo, de comprar fertilizantes para largos periodos para evitar verse afectados por estos precios. ¿Qué va a pasar puntualmente con los cafeteros en esa materia? No, mire, eso es correcto. En una economía con una devaluación alta, donde el dólar ha venido ganando peso, no solamente aquí en Colombia, sino internacionalmente, pues, es muy claro que todos los bienes importados se encarecen. En este caso, pues, lo que son fertilizantes e insumos. Eso va a tener un golpe directo sobre el costo de producción de café, que también se afecta por los niveles de inflación que hoy experimenta el país. Sin embargo, pues, hay que decir que, pues, una son de cal y otra son de arena. Por un lado hay un mayor costo, pero por el otro lado hay un mayor ingreso de cuenta de los buenos precios del café a nivel internacional y la tasa de cambio. Doctor Vélez, quiero invitarlo a que saquemos la calculadora. Entonces, de esos 2 millones 320 mil, que es lo que está costando la carga esta mañana en los diferentes puntos de la federación a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿cuánto le queda en plata real al caficultor? ¿Cuánto le queda después de librar todos los costos de insumos y todo lo demás? Me está haciendo la pregunta del millón, porque normalmente hablar de costo de producción es muy complejo, pero, y máximo, en una economía, repito, en donde se me ha pegado tanto a todos los alimentos, la mano de obra, todo, todo se ha encarecido. Pero nosotros, uno puede poner por copas, que hoy producir una carga de café puede estar entre 1 millón 400 mil y 1 millón 500 mil pesos. Si se vende el café a 2 millones 300 mil pesos por carga, sigue siendo la caficultura un ganador en términos de la rentabilidad que hoy da el gran.